mi experiencia cuenta dos mil veintiuno. Entre el seis y el quince de mayo estará abierta la convocatoria a mi experiencia cuenta dos veintiuno. Mi experiencia cuenta es una convocatoria para identificar, reconocer y divulgar experiencias individuales de maestros, directivos, profesionales y docentes de apoyo del país. Que han desarrollado sus prácticas inclusivas para promover el aprendizaje desde casa y el retorno a la escuela. Creando estrategias, herramientas y recursos pedagógicos, digitales y físicos. E involucrando a familias, cuidadores y estudiantes con discapacidad. ¿Qué tipo de experiencias se pueden presentar? Las experiencias que se postulen para la convocatoria mi experiencia cuenta, deberán estar asociadas con prácticas pedagógicas que materialicen estrategias, herramientas y recursos pedagógicos, digitales o físicos, para promover el aprendizaje desde casa, la alternancia y regresar a la escuela. Que evidencien la articulación con la familia y los cuidadores. Esas experiencias nacen a partir de la planeación de los maestros, directivos, docentes o profesionales de apoyo para impactar el aprendizaje de los y las estudiantes de manera innovadora. Permitiendo construir y contribuir a la construcción de un sistema educativo inclusivo. ¿Quiénes se pueden presentar? La convocatoria para participar en mi experiencia cuenta 2021 está abierta a todos los maestros, directivos, docentes o profesionales de apoyo nombrados y vinculados a un establecimiento educativo público o privado del país. Que estén desarrollando prácticas pedagógicas inclusivas y que estén interesados en socializar sus experiencias pedagógicas teniendo en cuenta las ofertas del decreto 1421 de 2017 por el cual se reglamenta la atención educativa de estudiantes con discapacidad, el aprendizaje desde casa, la alternancia y el retorno a la escuela. Los maestros sordos del país pueden presentar su experiencia a través de un video en lengua de señas colombiana teniendo en cuenta los criterios establecidos señalados en el apartado ¿Cómo postularse a mi experiencia cuenta? ¿Cómo postularse a mi experiencia cuenta? Los interesados deberán realizar los siguientes pasos de manera individual teniendo en cuenta el cronograma de la convocatoria. Primero, debe diligenciar la ficha de la experiencia en formato Word y enviarla al correo maestrosporlainclusión arroba saldarriagaconcha.org Segundo, preparar un video de hasta tres minutos donde se vea su rostro grabado de manera horizontal con la cámara de la parte de atrás del celular relatando su práctica pedagógica. Por favor, incluya el enlace para descarga en la ficha de la experiencia. Sugerimos un enlace a YouTube o de acceso a un drive. Tercero, adjuntar copia del documento de identificación. Los maestros directivos y profesionales sordos podrán enviar en un único video en lengua de señas la información de la ficha de la experiencia y el relato de su práctica pedagógica y copia del documento de identificación a través del correo maestrosporlainclusión arroba saldarriagaconcha punto org. ¡Gracias!